En esto de los videojuegos y en general en la vida, cuando tú estás haciendo algo y alguien hace algo mejor que tú Estoy hablando de Pokémon y de Park World, por ejemplo Cuando tú llevas mucho tiempo haciendo algo y viene alguien y de repente lo hace mejor que tú Puedes hacer dos cosas, o enfadarte y decir por los denuncios, por plagio, por hacer lo mismo que yo Y ponerte en plan chungo, en plan pataleta de niño pequeño O decir, bueno, tengo una competencia que lo está haciendo muy bien con algo parecido a lo que yo hago Voy a demostrar que yo tengo más experiencia, voy a demostrar que yo lo puedo hacer todavía mejor Y así es como avanzan los géneros, los juegos y se va mejorando poco a poco No diciendo, no en plan chungo, en plan voy a aplastar a mi competencia Me ha salido competencia con Pokémon, los aplasto, los denuncio, los arruino, los reviento Y sigo haciendo la misma mierda de siempre, porque estoy yo solo haciendo esta mierda No, gente, las cosas no funcionan así Hay gente que hace eso, gente, empresas o sectores donde se hace eso Pero no creo que sea lo correcto Lo correcto, ya os digo Hablando ya de la vida en general Porque te puede pasar a ti a nivel personal O sea, no te fijes en los demás No hundas a los demás Si los demás lo están haciendo bien, alégrate por ellos Incluso fíjate en ellos Y mira las cosas que están haciendo bien Y coge, chupa esa sabiduría Y hazlo tú mejor todavía Y así es como harás un Pokémon mucho mejor de los que has hecho en los últimos 30 años Aprendiendo de esa competencia que está haciendo las cosas de puta madre Y no intentando tirar de abogaditos Es como llamar al primo del sumo sol ¿Eh? No Cúrratelo Acepta que hay gente con talento que lo puede hacer igual o mejor que tú Aprende de los errores Y hazlo mejor Sin más